Esto es tratando de olvidarte, a veces nos refugiamos en cositas así que nos hacen como sustancias psicotrópicas, alcohol, sexo, para tratar de olvidar a alguien cuando hay cosas no tan dañinas que te pueden hacer olvidar a alguien, ¿no? ¿Estás conmigo? No sé ni cuántas cervezas llevo Pero seguro ya te empiezo a olvidar No sé ni cómo cae en tu juego En esta trampa me tiraste a matar Mis amigos me dijeron No te conviene negro estar ahí Pero como no les creo No hice caso y ahora estoy aquí Tratando de olvidarte Tratando de olvidarte Y no puedo tratando de olvidarte Tratando de olvidarte Y no puedo por la mañana una cruda mortal El humo del chino me deja pensar Necesito ir a buscarte Pero siento que algo anda mal Todo me da vuelta Y no puedo por la mañana una cruda Y no puedo por la mañana una cruda No, 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 no hay propina porque si no no hay propina y que bonita cantina tratando de olvidarte tratando de olvidarte tratando de olvidarte y no puedo hoy, hoy, oh 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 Muchas gracias